Teníamos previsto iniciar hacia las 2 y 30, vamos a iniciar 25 minutos corriditos, vamos a tratar de cumplir un poco más a cabalidad la agenda en la tarde de hoy, por eso vamos a dar entonces inicio a esta nueva jornada académica, solicito por favor a las personas que se encuentran de pie, vamos a tomar asiento, los que están en la parte superior, si desean por favor tomen asiento también, bienvenidos. Bienvenidos, por supuesto espero que hayan disfrutado el almuerzo, la compañía, ese espacio para conversar con sus amigos y por supuesto para evolucionar en su compañía. La jornada de la tarde del foro de la salud y la versión 24ta del foro farmacéutico de la ANDI estará dedicada a la visión contemporánea de la sostenibilidad del sistema de salud. Para iniciar este espacio le damos la bienvenida al señor David Bardey, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien hablará sobre el impacto de la ley estatutaria en la sostenibilidad del sistema de salud. Bienvenido. Aquí puedes subir, tomar más al pico, y allá adelante tienes tu tiempo que se va a 30, ¿no? ¿Es 20 o 30? Es 30, sí, ya te lo hago. Muchas gracias por la invitación, gracias a la ANDI para darme la oportunidad de presentar este trabajo, gracias también a FIDRO quien financió este trabajo. Obviamente toda la responsabilidad de las conclusiones tienen que ser imputadas a Giancarlo Buitrago y el suscrito. Entonces, es un trabajo que hemos hecho sobre la macroeconomía de los gastos en salud en Colombia. Normalmente, cuando hago charlas académicas, les digo que me pueden interrumpir cuando quieren, pero yo creo que no es el buen espacio para esto. estaré acá hasta mañana para si tienen preguntas. Y entonces, las preguntas a las cuales vamos a intentar responder en el día de hoy es, primero, cómo ha sido la dinámica del gasto en salud en Colombia. Después, vamos a comparar Colombia con otros países. Vamos también a mostrar un ejercicio sobre el pronóstico del gasto público en salud en Colombia si no hubiera cambios de política. Después, vamos a mostrar un ejercicio en el cual tratamos de inferir, de anticipar cuáles van a ser las consecuencias de la ley estatutaria sobre el gasto público. Y para terminar, la quinta pregunta, vamos a ver cuál es la proporción del gasto asociado a medicamentos y especialmente a medicamentos innovadores en Colombia. Entonces, la primera pregunta, cómo ha sido la dinámica del gasto público en salud en Colombia. Y van a ver que, al final, quizás voy a ser un poco menos optimista que los otros panelistas. No veo en las cifras que voy a exponer, las cosas no parecen tan terribles. Entonces, la primera gráfica que les quiero mostrar es la dinámica del gasto público. Ponemos esto en porcentajes del PIB. Lo que pueden ver es que, efectivamente, del 2004 hasta el 2009, 2010, hubo un incremento del gasto en salud como porcentaje del PIB en Colombia. Pero digamos que, a partir del 2009, tenemos curvas bastante planas. Entonces, la curva azul es el gasto total en salud, mientras que la curva roja es el gasto público en salud. Ahora vamos a ver estas tendencias. Pero, primero, vamos a mirar la dinámica del gasto público. Entonces, esta curva de color naranja es el gasto total en salud, lo cual se descompone en el gasto total público, pero también a lo cual debemos sumar el gasto total privado. Lo que pueden ver es que el gasto total privado en Colombia es bastante bajo, lo que corresponde a las cifras que ya hemos visto esta mañana sobre gastos de bolsillo. Pueden ver también que en el gasto público tenemos que sumar el gasto del régimen contributivo y del régimen subsidiado. El gasto del régimen subsidiado está siempre por debajo del contributivo. Ahora vuelvo como porcentaje del PIB, porque como veremos en la pregunta 2, es importante ver estas cifras de dos maneras, como porcentaje del PIB, pero también como en plata. Ahora si miramos la dinámica del gasto en salud, entonces la curva azul es el gasto total, pueden ver que hay algunas diferencias con las cifras que tuvieron esta mañana. Por ejemplo, Bruce McMaster tomó fuentes del Banco Mundial. Nosotros, como vamos a hacer una comparación con países OCDE, y como Colombia en su proceso de integración a la OCDE ya entrega buenos datos a la OCDE, tomamos directamente los datos de la OCDE. No sé si son mejores datos o no, pero por lo menos facilita la comparación para la segunda pregunta con datos OCDE. Entonces, en estas curvas pueden ver el gasto total público en 2013 estaba 5.2, y al cual eso suma los gastos del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Acá lo que pueden ver es que a partir de 2009 son curvas bastante planas. Digamos que uno cuando ve estas curvas dice no hay razones para preocuparse tanto. Digamos, no hay una hemorragia de gastos que están descontrolados. Entonces, las respuestas a esta primera pregunta es primero, el gasto total en salud, el gasto público en salud, efectivamente han sido crecientes durante el periodo 2004-2014. El gasto del régimen subsidiado es siempre menor que el gasto del régimen contributivo, alrededor del 62%. Y lo que podemos ver es que desde el 2011, en los años que tenemos de 2011, 2012, 2013, hay una pequeña disminución como proporción del gasto, como proporción del PIB. Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es bueno, está bien ver estas tendencias para Colombia, pero necesitamos compararnos, ver cómo Colombia se comporta en comparación con otros países. Entonces, para hacer este ejercicio, primero es importante comparar los PIB. ¿Por qué? Porque en todas las cifras que voy a dar, el PIB siempre interviene en el denominador. Entonces, necesitamos comparar el PIB de Colombia, que es la barra amarilla, con el PIB de otros países, Estados Unidos. Esta barra rosada es el promedio OCDE, y pusimos España, Chile, México y Brasil. Entonces, Colombia tiene un PIB chiquito, digamos, si comparamos con estos otros países, pero eso es importante para después poder valorar el esfuerzo que se hace en Colombia en términos de gastos en salud. Si comparamos estos gastos en salud con otros países, bueno, obviamente Estados Unidos es un punto absurdo, porque gastan mucho y no gastan de manera muy eficiente, pero de manera más interesante, si comparamos con un promedio OCDE, pueden ver que Colombia no está tan cerca todavía, y para el gasto total en salud, pero si comparamos con el gasto público, pueden ver que con los recursos públicos, ya Colombia está más cerca de un promedio país OCDE. Es decir, de estas gráficas, podemos ver que en Colombia hay como una socialización de los gastos. Ahora, si miramos el gasto en salud por capital, pero esta vez poniendo en plata, no como porcentaje del PIB, lo que podemos ver es que Colombia es el país a la derecha, teniendo en cuenta que el PIB es poquito, efectivamente se gasta menos en Colombia por persona que en estos países que usamos para la comparación. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es un poco complicado, pero como ya estoy explicando cómo cocina a mi hijo de cuatro años, van a ver que es más sencillo de lo que uno parece. Lo que estamos haciendo acá es un modelo econométrico para saber cómo Colombia debería gastar si fuera un país miembro de la OCDE, si se comportaría como un país OCDE. Entonces, lo que hacemos es tomar las variables de los países OCDE, como variables demográficas, variables socioeconómicas, las ponemos en el cheque, agitamos y nos da esta curva acá, que es el modelo OCDE. Y después lo que hacemos es meter las variables socioeconómicas y demográficas de Colombia en este modelo OCDE y para ver cómo Colombia se podría comportar en términos de gastos como porcentaje del PIB si fuera un país OCDE. Lo que podemos ver acá es que tenemos como una diferencia de 3% del PIB. Es decir, con sus variables económicas, con su PIB, con su demografía, Colombia gasta 3% de PIB menos que un país OCDE. Podemos ver este mismo ejercicio ahora en términos de plata y nos da también estas dos curvas. Digamos, acá lo que nos parece interesante es que no solamente tenemos una brecha casi entre 300 dólares por persona, pero esta brecha, si miran para 2010 a 2015, esta brecha se está abriendo. Y eso yo creo que es importante porque como siempre hablamos de los gastos en salud en Colombia que crecen y que crecen, es bueno compararnos con otros países. Entonces, puede ser que en otros países crezcan de manera descontrolada de todas partes, pero por lo menos Colombia no parece, el gasto no parece tener una tendencia inflacionista excesiva si comparamos con otros países. Entonces, para resumir las respuestas a esta segunda pregunta, en el año 2014 mostramos que en términos de porcentaje del PIB, Colombia está como 3% por debajo de un país OCDE, pero vuelvo a repetir, incluyendo las variables económicas y demográficas de Colombia, si ponemos esto en plata es más como alrededor de 300 dólares por persona, pero lo que nos parece más interesante observar en esto es que esta brecha con países OCDE no se está cerrando. Entonces, digamos que si de manera un poco abusiva tomamos los países OCDE como una buena práctica o como una referencia útil, quizás el mensaje acá no sería necesariamente tenemos que gastar menos. Ahora, tercera pregunta, vamos a intentar hacer un pronóstico del gasto público en salud si no existieran cambios de política. Digamos que como economistas nosotros no somos muy buenos para predecir los cambios de política, pero podemos aplicar modelos econométricos para ver introduciendo variables demográficas y socioeconómicas para proyectar los gastos. Entonces, por el tiempo que me queda voy a pasar muy rápidamente sobre esto. Son los servicios que hemos tenido en cuenta a partir de la base de suficiencia de la OPC. De hecho, lo que voy a mostrar es un modelo bastante parecido a lo que hace Planación Nacional y tenemos resultados bastante parecidos. Eso es el pronóstico para Colombia, ahora en términos de plata. Esta curva es el gasto total al cual debemos descomponer en gasto público, entonces régimen contributivo, régimen subsidiado y tenemos también gastos de salud pública. De manera interesante, si miramos esto como porcentaje del PIB, pueden ver que estas curvas no son locas. De hecho, al contrario, si miran esta curva roja, esta curva decrece al final. Tomamos para las predicciones del PIB, las predicciones del Banco de la República, no sé si son demasiado optimistas, pero por lo menos pueden ver que el gasto público como porcentaje del PIB tiende a decrecer un poco. Entonces, como respuesta a esta tercera pregunta, si tenemos una visión muy inocente, digamos, sin tener en cuenta la ley estatutaria, sin tener en cuenta cambios políticos que no podemos predecir, solamente incluyendo variables demográficas y variables socioeconómicas de Colombia, si va a crecer el gasto en salud, obviamente, pero si expresamos esto como porcentaje del PIB, no va a crecer necesariamente. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para ver cuál es el posible impacto de la ley estatutaria. para eso, para hacer este ejercicio, aprovechamos de dos cambios que hubo en el POS, donde se han incluido tratamientos que estaban en el no POS y con estos cambios tratamos de inferir lo que va a ser las consecuencias de la ley estatutaria en términos de gastos. Entonces, obviamente, lo que podemos observar acá es que estas barras azules hay dos efectos. Más tratamientos en el POS que implica mayor consumo, las cuantidades aumentan, pero también implica que los precios van a bajar. ¿Por qué? Porque en el no POS el FOSIGA es una chécara ciega, no negocia precios, después hubo los valores máximos de recobro, pero digamos, no pasa por la negociación de precios. Entonces, cuando metemos, vamos a tener en cuenta los precios, tenemos que distinguir los precios al nivel de los laboratorios y de los mayoristas. Al nivel de los laboratorios los precios bajan, porque ya son precios que entran en un juego de negociación, por lo cual, cuando hacemos, calculamos lo que los economistas llaman el P por Q, precio por cantidad, si se aplica al nivel de los precios de los laboratorios, pueden ver que eso nos daría un gasto menor con la ley estatutaria. Repito, cuantidades aumentan, precios bajan y la interacción de los dos efectos implica un gasto menor. Pero si calculamos con precios mayoristas, efectivamente, si la ley estatutaria implica un incremento de los gastos. entonces, acá, tenemos que tener en cuenta eso para la regulación del sector, digamos, para resumir las consecuencias de la ley estatutaria, es aumento de las cuantidades, eso es indiscutible, disminución de los precios al nivel de los laboratorios, incremento de los precios, disminución pero más leve de los precios al nivel de los mayoristas, lo que hace que el gasto debería aumentar con la ley estatutaria pero quizás no como uno lo puede percibir a primera vista. Y para terminar, la última pregunta, ¿cuál es la proporción del gasto asociada a medicamentos y especialmente a medicamentos innovadores? Para responder a esta pregunta, tomamos información del CISMED y del INVIMA y para saber cuáles son los medicamentos innovadores, acudimos a dos definiciones. Ambas definiciones son imperfectas pero hay una que constituye un límite superior y otra que constituye un límite inferior. Entonces, sabemos que la verdad se va a ubicar entre las dos. La primera definición es vamos a tomar como industria todo todos los medicamentos ofrecidos por la industria innovadora. Es una definición excesiva porque sabemos que laboratorios innovadores también producen genéricos. Y como segunda definición vamos a pecar del otro lado, vamos a considerar como innovación todos los medicamentos que están en situación de monopolio, que no tienen competidores. Entonces, repito, la verdad está entre los dos pero es difícil tener una definición exacta entonces lo que damos acá es como un intervalo. Lo que podemos ver en estas gráficas entonces la curva azul es el gasto total para compra de medicamentos en el canal institucional y entonces si tomamos la definición una que es el límite superior la industria innovadora tiene una parte bastante importante pero si tomamos la definición dos pueden ver que el gasto en medicamentos innovadores es mucho más pequeño. Repito que la verdad si la verdad existe se ubica entre estas dos gráficas la gráfica anterior nos da un límite superior esta gráfica nos da un límite inferior pero en todo caso si miramos esto en estas gráficas como participación en las ventas de medicamentos con la definición una estamos acá como alrededor del 62% digamos de los gastos en medicamentos es por productos innovadores y si miramos esto con la segunda definición es como alrededor del 10% y si miramos esto como porcentajes participación de medicamentos en gasto público entonces esta curva acá es el total de los medicamentos y con la primera definición estamos al 8% y con la segunda al 1.5% para terminar sobre esta pregunta entonces nuestro resumen es que la proporción de medicamentos provenientes de la industria innovadora reportados por el CISMET es entre digamos el 7 y el 60% esta proporción es relativamente estable y limitada y la proporción de medicamentos de la industria innovadora como porcentaje del gasto público es máximo si tomamos la primera definición como el 8% entonces de estas diferentes preguntas los mensajes que se pueden llevar a casa primero la brecha con países en términos de gasto en salud no se está cerrando yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque a veces tenemos mensajes alarmistas que nos pueden llevar a pensar lo contrario el cambio del plan de beneficios tendrá un impacto se van a incrementar los gastos pero es un incremento limitado y el peso de los medicamentos innovadores sobre el gasto público en salud por lo que hemos visto es limitado y estable y para terminar me gustaría llevar a colación estas diferentes ideas para abrir el debate yo primero no me gusta mucho hablar de sostenibilidad yo sé que se habló mucho de sostenibilidad esta mañana porque como economista lo que sé hacer es estudiar el gasto y la tendencia sostenibilidad no lo sé hacer porque depende de mecanismos económicos pero también depende de decisiones políticas y yo yo sé tengo herramientas para predecir tendencias de variables económicas pero no sé predecir comportamientos políticos entonces eso prefiero decir al final la sostenibilidad es también una decisión política y la manera de tener déficit es también una decisión política si queremos mandar el mensaje se gasta demasiado entonces hay que tener un sistema donde tenemos déficit no ponemos toda la plata y con el déficit eso nos da una referencia de que estamos gastando demasiado pero si comparamos con los otros países de la OCDE que yo sé no sé si estamos gastando demasiado yo creo que el debate debería ser más como decidir cuánto y cómo gastar en salud y gastar bien ok es decir queremos decidir el nivel del gasto y no sufrirlo tengo la impresión que en Colombia estamos sufriendo un poco el gasto en salud porque no lo controlamos como lo queremos entonces eso va un poco en contrabillar de lo que han podido escuchar esta mañana pero yo creo que la verdad está entre los dos hay temas de sostenibilidad que son muy importantes pero también son decisiones políticas muchas gracias muchísimas gracias doctor bardey por su intervención gracias 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 Gracias.